Ya tenemos en línea a José Alejandro Minigossi, director de Industria del Gobierno de la provincia de Corrientes. Buenas tardes, Alejandro, Lía Guelfi, te da la bienvenida a Conexión Parques Radio. Hola, muy buenas tardes y un saludo afectuoso para vos, para todo el equipo de Conexión Parques, y el gusto y placer de poder comunicarme con ustedes. Ser realmente disfrutando de una tarde fresquita acá en la rural, y bueno, recibiendo a los visitantes al stand de la provincia de Corrientes. Sí, que además los reciben con el chipá auténtico, y lo digo por haber sido protagonista de esa invitación. Con conocimiento de causa, ¿eh? Sí, con conocimiento de causa, no me salía. Tal cual, tal cual, un placer. Sí, se los recibe con hierba, con chipá, y a puro chonome, realmente el público es muy contento, y disfrutando de lo que es estar en el consulado de Corrientes, acá en la rural, ¿eh? Me gustó lo del consulado. Yo lo que quiero destacar del stand de Corrientes es que, así como los otros stands, tenían productos que se vendían, toda la cuestión cultural, turismo, el agro, el emprendimiento, etcétera, pero dentro de ese stand, también tenían la red de parques industriales en un cuadro, digamos, en el mapa de la provincia, integrando todo. Y eso quiero destacar porque es la única provincia que integra, que integraba en ese cuadro todo, ¿no? El turismo, los productos, la estrategia de los parques. Así que, bueno, quiero que aprovechemos para que les cuentes, además de felicitarte, para que les cuentes a la audiencia cómo es la matriz productiva de Corrientes y sus parques, cuál es la estrategia. Bueno, mira, hay una política de Estado por parte del gobernador Valdés con respecto a la producción, a la industrialización y a lo que es el turismo. Entonces, por eso, en el stand de la República de Corrientes están el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo. Y es algo que venimos trabajando de manera integrada a todos los ministerios para difundir y promocionar cómo se está desarrollando la provincia de Corrientes y dentro de lo que es ese concepto de desarrollo, es un desarrollo integrado, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el área mi cargo, que son los parques industriales, nosotros tenemos 18 parques industriales en desarrollo en la provincia de Corrientes, algunos que ya están en un funcionamiento realmente importante. Y, bueno, también difundir a nivel turístico lo que significa los parques industriales y la industrialización de la materia prima de Corrientes. Tenemos parques industriales que son de la industria maderera, después alimenticios, después logísticos, se le está dotando ahí parques ya que tienen cloacas, que tienen agua corriente, todo lo que es la distribución eléctrica, potencia eléctrica fundamentalmente, eso es lo que se promociona y se le da al inversor la garantía de potencia eléctrica. O sea, parques que ya tienen conexión de gas natural, otros que se están proyectando. Ayer justo se licitaba la construcción de la red de gas natural para el parque industrial de Paso de los Libres. Y, bueno, fundamentalmente lo que es la provincia de Corrientes es la ganadería, el arroz, la hierba y la madera, ¿no es cierto? En todo lo que significa el área forestal implantada, Corrientes tiene alrededor de 550.000 hectáreas. Entonces, tenemos un parque industrial como el de Santa Rosa, que es algo integrado, donde se ha instalado mucha industria maderera, pero también se ha instalado y está en funcionamiento ya lo que es una planta de generación de energía por biomasa. En el parque industrial de Ituzangó también se está desarrollando todo lo que es la industria maderera y se está instalando una planta de generación de energía por biomasa. Y en la zona de Irasoro también la empresa Presa, ahí a través de la biomasa, produciendo alrededor de 40 megas con un futuro de generación de 80 megas, todo a través de biomasa, ¿no? Alejandro, y una de las cuestiones que conversamos también, que estábamos con más tiempo, digamos, en la rural, era la vinculación también con los países limítrofes, en este caso. Ahora no recuerdo qué era lo que les estaban solicitando, que se quiera enradicar empresas de otro país que se querían enradicar en uno de los parques. No sé si recordás cuál era el caso. Sí, bueno, eso era lo que charlábamos, el concepto que hay por parte del Ministerio de Industria es de la integración a nivel regional de lo que se tiene para ofrecer corriente y a raíz de eso, bueno, la vinculación con la zona de Brasil, ¿no es cierto?, una zona realmente industrial muy importante en el oeste del estado de Rio Grande del Sur, donde ellos ven a la provincia de Corrientes, ven a la Argentina como una gran productora de biomasa para la generación de energía. Entonces, habíamos entrado en contacto con gente de una asociación comercial que tiene alrededor de 500 empresas asociadas en la zona de Santa Rosa, Brasil, donde también la posibilidad que tenemos en Corrientes, en la Mesopotamia, en la Argentina, de vincularnos con los hermanos brasileros para esta relación comercial y una integración industrial, comercial y cultural también, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ya, digamos, para ir cerrando esta charla, pero por supuesto vamos a seguir en contacto porque ustedes van a estar en una exposición de parques industriales ahora pronto, así que nos vamos a volver a ver y vamos a seguir charlando. Pero si una pyme hoy está escuchando, ¿por qué radicarse en Corrientes? ¿Qué beneficios sobre todo le ofrecen ustedes a pymes que no están, que están en otra provincia y que quieren ir? Algo fundamental es el tema de la posición geopolítica que tiene Corrientes dentro de lo que es el corredor bioceánico, ¿no? Por otro lado, el inversor que hoy quiere instalarse en el parque industrial de la provincia de Corrientes, en primer lugar los lotes se venden a un precio promocional y a pagar en 10 años, ¿no? Por otro lado, una vez que se firma el acta de acuerdo para la instalación dentro de un parque industrial, ya inicia todo un proceso documental donde eso le permite también al inversor el poder ser captador de créditos que tiene la provincia de Corrientes, a través del Banco de Corrientes, a través del CCI, el gobierno sale a avalar a ese inversor y por otro lado no paga impuestos provinciales durante 10 años que se puede ampliar a 15 años. Entonces, es un atractivo que tiene el inversor para instalarse en Corrientes. El otro tema fundamental y no menor es que nosotros estamos límites con la cifra del Brasil y con la República del Paraguay. Así que estamos en lo que es el centro del corredor bioceánico, ¿no? Claro. Alejandro, bueno, toda, por supuesto, esta información hasta el domingo. Quien esté escuchando puede ir perfectamente a la rural porque sigue el stand de Corrientes con sus chipá, por supuesto, y para hablar de cómo van a ser una inversión en Corrientes y pronto, si no, nos veremos allá. Ver las posibilidades que tiene el inversor de erradicarse en Corrientes, ver lo que es la producción de la provincia de Corrientes y, por supuesto, disfrutar de un mate de chipá y de un buen chamamé. Así es. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Estábamos hablando con José Alejandro Minigosi, director de Industria del Gobierno de la provincia de Corrientes. Decía así. Bueno,